Muy buenas a todos, ¿qué tal? Estáis bienvenidos una vez más a mi canal. He estado dudando mucho si hacer este vídeo o no, porque creo que es ahondar un poquito en toxicidades y movidas, pero quiero hacerlo desde el punto de vista más informativo y puesto que yo tengo alma, espíritu y formación de periodista, creo que el hecho de traer noticias de cosas que a mí me gustan o cosas en las que yo tengo interés, y creo que vosotros también, pues es parte de mi deber, mi obligación y mi objetivo. Así que vamos a hablar del artículo de Wire que, bueno, pues que un señor ha escrito sobre Sanderson, pero sobre todo me voy a centrar más aún que en este artículo en la respuesta de Brandon a este hombre, a este señor que ha escrito este artículo. Algunos ya lo sabéis, esto ha sido la semana pasada, ha sido bastante de tendencia en Twitter, aunque hay gente que todavía no lo tiene muy claro. Bueno, un resumen muy rápido, ahora entraré un poquito en materia. Daría un resumen muy rápido es que, bueno, un escritor de la revista Wired, Wired, ha escrito un artículo sobre Brandon Sanderson, dejándolo un poquito mal. Es Jason Kege el autor de este artículo. Vamos a entrar un poquito en detalle de qué dice, pero bueno, más o menos, Jason Kege pasó unos días con Brandon Sanderson, asistió a la Dragonsteel con, etcétera, y Brandon Sanderson comió con él, le presentó a su familia, pasearon y todo, y Jason Kege pues le ha puesto a caer de un burro. Prácticamente ha criticado todo, desde su forma de hablar, desde su forma de vestir, desde su familia, desde cosas íntimas y personales de Brandon, hasta, por supuesto, su forma de escribir, cosa que critica durante todo el artículo. Y más tarde, Brandon pues le contestó, hizo un post en Reddit, algo más corto de lo que este hombre publicó, pero bueno, creo que está muy bien. Este hombre dice que, bueno, que él se preguntaba mucho que por qué será que un autor como Brandon Sanderson, que ha escrito tantísimo, que ha vendido tantísimo y tiene tantísimos millones de fans a lo largo del planeta, nadie quiere escribir sobre él. Bueno, eso es un poquillo su opinión, y bueno, pues se pregunta que si eso será, pues porque Brandon Sanderson realmente es un mal escritor. Luego, hace alusión a que a lo mejor no es eso, a lo mejor es que es un mormón muy raro y la gente no quiere escribir sobre mormones raros, etc. Bueno, el artículo empezaba diciendo, en la mayoría de los años Brandon Sanderson gana alrededor de 10 millones de dólares, el año pasado ganó 55 millones de dólares. Obviamente esto es mucho dinero para cualquiera, para un escritor de libros de fantasía interminables, escritos a gran velocidad para adultos jóvenes, es enorme. Ahí está desdeñando un poquito lo que es un escritor de fantasía de jóvenes adultos, diciendo que esto es una cantidad impensable para un escritor. Según la estimación de Sanderson, es el autor de fantasía épica más vendido del mundo. El día de su campaña de Kickstarter, que batió récord, 42 millones de dólares de esos 55 millones de dólares, vine a las oficinas de Wired listo para cotillear. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué ahora? ¿Es Brandon Sanderson siquiera un buen escritor? Aquí, bueno, pues él empieza a decir, a contar frases que tiene en sus libros. Ha cogido frases, pues, vanidas o típicas, sobre todo de los primeros libros de Brandon. Dice que está plagado de este tipo de frases, y que por esto, bueno, pues que él considera que no es un buen escritor, y que por eso no ha pasado todavía. Bueno, le pone en comparación con George R.R. Martin, con Tolkien, con J.K. Rowling, y dice, claro, ¿será porque él a lo mejor no tiene una adaptación a la gran pantalla? Dice, pero bueno, él escribió los tres últimos libros de la Rueda del Tiempo, y ha habido una adaptación a la Rueda del Tiempo, y él no ha despegado. Y no se habla de él. Bueno, a ver, hacer un Kickstarter y ganar 44 millones de dólares con cuatro libros, pues a lo mejor no es que no hablen de ti, sino que se está hablando mucho de él. Pero, vale, es que este artículo me pone de los nervios por muchas cosas. En parte, puede tener cosas de razón, o puede ser la prosa de Brandon Sanderson. Yo no diría que es mala, pero sí creo que es sencilla, tiene una prosa muy sencilla. Cuando se pone a escribir algo más elaborado, lo hace, pero no es su estilo, no es el estilo de su literatura. Pero no creo que sea deliberadamente mala, en absoluto. Él dice que tiene un warbuilding obsesivo, una construcción de personajes obsesiva, pero que las frases dan igual. Y lo dice con mucha condescendencia. Como está escrito, da igual. Lo importante es contar esto y lo importante es la historia. Y es lo que la gente pide. La gente no pide calidad, sino que pide cantidad. Entonces también está haciendo un poco de desdén al propio público. Bueno, seguimos. Estuvo con Brandon Sanderson y este le invitó a cenar. Y bueno, dice que le invitó a cenar en un chino muy, digamos, barato, con un dinsum congelado, que no sé qué, un poco así. Y que más vacío que la comida que le prestaba era la conversación que tenía con Sanderson. Dice, de hecho, en esa primera cena, en un flojo chino de Utah, días antes de que conociera a su familia extendida, con esta familia extendida se refiere a la Dragonsteel, porque dice que ha montado una empresa con su familia y ha extendido su familia a más gente cercana a sí mismo, dando a entender un poquito que es un poco una secta. Asistir a su convención de fans, llevar a su hijo a un parque temático y llorara en su sótano. Luego cuenta... Luego vamos a esto. Encuentro a Sanderson deprimente. Encuentro a Sanderson deprimente. Se sienta frente a mí en un restaurante vacío, un poco señorial y seguro de sus ideas, con una camiseta con dibujos y un blazer que no le queda bien. Que dice que usa porque lo hace lucir como un profesor. Dice, no lo hace, él no es un profesor. Realmente sí lo es. A menos que la palabra signifique solo, creer en todo lo que dices vale la pena decirlo. Sanderson habla mucho, pero casi nada de esto es utilizable, ni citable. Empiezo a pensar, ¿es por esto que conduje todo el camino desde San Francisco hasta los suburbios de Salt Lake City en pleno invierno helado? ¿Para un dim sum previamente congelado y conversación liofilizada? ¿Debe ser por eso que nadie escribe sobre Brandon Sanderson? Vemos que evidentemente no le cae muy bien. Le parece que todo es muy prefabricado. Y luego también al final de su escrito dice eso. Que no ha visto, que no le ha parecido ver al Brandon Sanderson real. No ha visto a una persona real, sino a una persona prefabricada. Luego Sanderson hablará sobre ese tema. Pero bueno, luego dice que va a la Dragonsteel. Y lo describe, la Dragonsteel.com la describe como si fuera una especie de parque raro de atracciones de nerd. Y él, la única persona normal que estaba ahí criticando muchísimo al fandom. Haciéndole preguntas como, ¿pero por qué te gusta Brandon Sanderson? ¿Cómo te puede gustar la gente? Por sus personajes, por sus mundos y no sé qué. Y dice, pero nadie habla de lo mal que escribe. Es que nadie habla de lo mal que escribe. Y cuando le sacas el tema, se ponen de uñas o se sienten incómodos, etc. Una cosa que dice el público y dice, según mi recuento aproximado. Unas tres cuartas partes de los asistentes son hombres niños y hombres y niños. Que se confunden a una masa de nerds pálidos y carnosos con camisetas gráficas apropiadas para Sanderson. Bueno, continúa diciendo que se alojó en una especie de... Bueno, ahí Dragonsteel, donde las oficinas tienen una especie de hotel Cosmere. Y se alojó en la habitación del Antris. Y que le dijeron que probara la ducha, que era una ducha excelente, que no sé qué, que no sé cuál. Pues dice que se metió en la ducha y que la ducha le hizo daño. Porque tenía muchísima presión. Que luego le llevaron a un cine privado que tiene él abajo. Y bueno, muy ostentoso, con butacas rojas de colores. Y que le pusieron el Gran Showman. Y que el Gran Showman lo detesta. Que le gustan los musicales, pero que esa película la detesta. Y que después de todas estas experiencias que estaba teniendo, que se puso a llorar en el sótano. Vale. Y luego fueron a un parque temático con su hijo. Y que su hijo y él fueron contando y burlándose de la cantidad de fans que se acercaban a Brandon Sanderson para preguntar. Pues vale, tío. Pues vale. Entonces le empezó a hacer preguntas bastante incómodas sobre su religión, sobre su... Es como... Yo me lo imaginaba como el típico pesado. Si tú eres, por ejemplo, eres vegetariano o vegano. Y el típico pesado que te dice... ¿Y por qué no comes carne? Pero tú sabes que los toros se hubieran extinguido si no existiera la turomaquia. Pero tú sabes que las proteínas, la carne, no sé qué. Pues en ese plan... Tío, vale ya. Y Brandon Sanderson, bueno, dijo que vale. Otra cosa que era muy curiosa es que dice que los cotilleos que se hacían los amigos en la cocina... Eran que Brandon Sanderson no siente dolor. Que no siente dolor físico ni emocional. Que se puede estar... Nunca ha sentido dolor. Que al dentista le dice que no utilice anestesia. Que él no siente dolor. Que sufre dolor a través de sus personajes. Otra cosa que también... Y dice... Brandon Sanderson me dijo, por favor, no escribas esto. Y él dijo, por supuesto que lo voy a escribir. Y lo ha escrito. No lo sé si realmente es una patología. Que Brandon Sanderson no sufra dolor. O que es una persona que no se queja demasiado. Etcétera, etcétera. Pero es como raro poner todo esto. En realidad esto es una crítica literaria o no. Y bueno, a través de todo esto va publicando. Escribe fatal, escribe fatal. Y luego al final del todo dice... ¿Es Brandon Sanderson un mal escritor? No lo sé. Solo sé que vende millones de libros. Y que pronto sabré más de él. Un artículo, pues, un poco estúpido. Después de todo esto... Nos vamos a... Brandon Sanderson al día siguiente... Le contestó... Y contestó en un tweet... En un tweet, perdón. En Reddit. Y dijo... Bueno, no tiene spoilers. Este dice él. Voy a leerle un poquito por encima. Pero bueno, dice sobre el artículo de Wired. A mí me da mucha penita este artículo de Brandon. Dice... Sobre todo, agradezco las amables palabras y el apoyo. No estoy seguro de cómo o si debo responder al artículo de Wired. Entiendo que Jason al escribirlo se sintió increíblemente en conflicto por el hecho de que me encuentra tonto y aburrido. Estoy desconcertado de cómo parecía encontrar cada persona en su viaje. Mis amigos, mi familia y mis admiradores dignos de burlo. Es que este es el típico tío que invitas a tu casa a comer y está de puta madre, todo bien. Se va y cuando se va, se va con los otros colegas a hablar de todo, a criticar todo en tu casa, en tu familia. Y tú has sido súper servicial y súper amable y el tío este va a burlarse de ti. Bueno. Pero también se siente sincero en su intento de intentar comprender. Mientras que legítimamente parece no gustarle a mí, no gustarle yo ni mi escritura, no creo que sea por eso que vino a verme. No estaba buscando una pieza de éxito, estaba buscando explorar el mundo a través de mi escritura. En eso, él y yo somos iguales y lo respeto por eso. Incluso si gran parte de su tono parece bastante detenioso, con muchas personas e ideas que me importan profundamente. Es que me da una pena. Dice, la parte más extraña para mí es como Jason dice que tuvo problemas para encontrar mi verdadero yo. Lo que hablábamos, que dice que no era el verdadero. Brandon dice que quiere ver algo verdadero o genuino. Pero tuvo el verdadero yo todo ese tiempo. Realmente lo hizo. Lo que dije, aparentemente, no fue algo que él encontrara útil para escribir un artículo. Eso no significa que no sea genuino o verdadero. Bueno, dice que no le ofende como que yo le aburro honestamente. Es un tipo que disfruta el trabajo, ama su familia y está obsesionado por sus historias. Que no hay un gran drama, no hay un trauma detrás y que entiende que eso es aburrido. Desde la perspectiva no extraño. Pero es difícil escribir un artículo sobre eso. Pero, al mismo tiempo, me preocupa la forma en la que trata toda nuestra comunidad. Entiendo que no solo hablo de mí, sino de ti. Como les sucede a los fanáticos de la fantasía desde hace años, la actitud general de cualquiera que escriba sobre nosotros es que deberíamos avergozarnos por disfrutar lo que disfrutamos. En eso, el tono se siente como si hubiera sido escrito durante los años 80. Mira a esos tontos nerds, como les gustan las cosas, como se atreven a gustarle las cosas. No saben lo que les gusta es tonto. Bueno, aquí hace una cosa que yo también soy muy de decirlo. Que como comunidad tenemos que aprender a ser mejores. Y él dice, como comunidad, tomemos la respiración profunda. Todo está bien. Te agradezco que me defiendas, pero por favor, dejad a Jason en paz. Esto puede parecer un ataque contra nosotros, contra ti, pero no lo es. Jason escribió lo que sintió que necesitaba y como escritor es mi colega. Por favor, muéstrale respeto. No debes ser atacado por compartir sus sentimientos. Si atacamos a las personas por hacerlo, hacemos del mundo un lugar peor. Porque menos personas estarán dispuestas a ser ellas mismas. O sea, Brandon siendo Brandon, dejando a este tío por los suelos. De verdad, yo soy el Jason este y me caigo. O sea, de verdad, me muero de la puta vergüenza. De verdad, es que es responder siendo un puto señor. De verdad. No sé, me parece maravilloso. Al final termina diciendo, quiero dejar claro una vez más que no le guardo rencor a Jason. Me cae bien. Por favor, déjenlo en paz. Parece ser un hombre sincero que se esforzó mucho por encontrar una historia y descubrió que no había una que le interesase. Luego se tambaleó al tratar de averiguar qué podría decir para cumplir la fecha límite. Lo respeto por hacer todo lo posible para escribirlo, que obviamente encontró un artículo difícil. Es una persona. Recuerda, como cada uno de nosotros. Pues quizá, los dos sois escritores y esto es lo que hace que ambos os diferenciéis. En fin, aquí está, bueno, esta ha sido toda la movida. Realmente, Brandon no ha intentado mover las ascuas, se ha defendido, ha dicho que, bueno, entiende su postura, la respeta. Y como escritor, eres un colega de profesión y respeto tu opinión y respeto tu texto. Lo que no le ha sentado tan bien es que quizá se meta con sus seres queridos, que se meta con su familia, que se meta con sus fans y que se burle de todos de una manera, pues como dice él. Como en los años 80, que los nerds éramos como algo que mirar desde lejos y decir, ah, perdona, eres un puto nerd, tío. Voy a emborracharme a la discoteca. Es un poquito ese tipo de elitismo estúpido que a día de hoy está un poquito fuera de lugar y que dice más de ti que de quien hablas. Y este es todo, así que nada, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. No tengo mucho más que deciros, más que os quiero un montón a todos, que, bueno, podéis seguirme en mis redes sociales y estoy haciendo directos en Twitch. Seguidme en Twitch, por favor, en mi canal de Discord y todo lo tenéis aquí abajo, lo tenéis en mis redes sociales. No es nada nuevo. Os quiero un montón, sed muy felices y nos vemos en el próximo vídeo. Si es que... Os quiero, si es que es verdad. Os quiero.